Que chulada de animal, de quien es y cuanto cuesta por estar mirando al cuacón y atención puso a la fiesta el Quijote es de Don Chuy y espero que no se ofenda pero dudo que lo venda a como le hicieron lucha de comprarlo y se negaba nunca había visto un caballo que tan fino se plantara decía Don Chuy no lo compran ni con dinero ni nada ni con cien yeguas cargadas no más con ver el caballo, la mirada se congela no había tortillo más fino de españoles de alta escuela si tienen duda de eso, pregúntenle a Beto Peña como le fue en compostera y hasta el cielo Quijote y puro cuarto de milla no le gustaba ir atrás siempre lo miría delante no se ocupa silla de oro cuando el cuacón es elegante bailaba solo el caballo era cosa impresionante más con la de la ayudante de los potrillos que nacen solo poquitos la cuentan pa' hacer lo que hizo el Quijote van a ocupar de paciencia o apenas un hijo de él que dejó de descendencia en la yegua da el cincuenta Ranchito de San Vicente guardarás en tu memoria porque quedó sepultado en la punta de una loma del Quijote de Don Chuy del Rosario Sinaloa aquí les dejé la historia quien piense que en la sierrita no hay mujeres bonitas está equivocado me encontré una jovencita de cara bonita muy grueso sus labios sentí flechado en mis ojos y de puro antojo paré mi caballo cuando quise acompañarla me dijo altiva párele a su carro y desde entonces la traigo vestida en mis venas no puedo sacarla ese desprecio se cura si le robo un beso al volver a mirarla voy a pegarme otra vuelta para los ojitos de mi Sinaloa ahí vive la frigueña que con una seña me cayó la boca Siento las ganas de verla pues me ha cautivado con esa mirada hoy recorro los caminos de aquel ranchito para encontrarla traigo flechado en mis ojos pues a que la antojo no se me ha quitado recorreré bien su tierra y si me la encuentro la cambio de rancho y desde entonces la traigo vestida en mis venas no puedo sacarla esa desprecio se cura si le robo un beso al volver a mirarla voy a pegarme otra vuelta tapar a los ojitos de mi Sinaloa ahí vive la frigueña que con una seña me cayó la boca pensando en ti me la paso todo el rato pues que me diste me enamoré al instante que mis ojos te miraron esa boquita dulce se me antoja siempre pa' estarla besando la madre naturaleza se lució con tu belleza que chulada de princesa no más te veo venir y luego el pecho se me aprieta como disimular que al potro le guste esa yegua y quien iba a pensarlo que algún día me iban a poner el freno me traes ilusionado y el vacío que había quedado me lo llenaste con besos y mira como me traes chiquita puro cuarto de milla siempre estas pa' alegrarme y pa' sacarme la sonrisa me gusta que me digas que no aguantas ya sin verme y como no quererte si jamás habías sentido lo que siento si tu me lo permites yo quiero estar contigo cada día cada momento no cabe la menor duda que te quiero un día de veras no cambiaría tu carita ni tus ojos eres perfecta y esta de mas decirlo que me cargas pero bien enamorado no quiero exagerarte pero de toda mi vida es lo mejor que me ha pasado que bonito corría el animal que por el hombre llamaban Chabel casi nunca lo variaban y es que siempre llegaba primero en su sangre valor le sobraba y en sus patas llevaba veneno esa gente esa gente de la cuadra chencho que por cansas lo vieron corriendo de un caballo les traigo la historia Manuel Reyes y Baldo su dueño quien pensaba que en una carrera por poquito hoy no volvían a verlo lo trajeron de Wichita Kansas descendiente de buenos caballos siendo el cuaco apenas un potrillo a dos bestias lo vieron ganando no pudieron ni quitar el helipo la patrona y el trompo mentado en el rancho Benjamín muchas hazañas se presenciaron ay dio cuenta del Popeye lo exhibió y le ganó por blanco sería por su buena suerte o tal vez por la sangre del cuaco se escuchaba sonar una banda cada vez que ganaba el chabel relinchaban también los caballos si escuchaban música de viento con tequila y con cerveza festejaba la gente de Chencho y un saludo de parte de su compa Paco Cerna y puras cuadras Chencho pariente ahí le va compa Manuel Reyes ¡ay, sí! Guanajuato y Zacatecas si se tratan de caballos esa gente no sabe arrancarse eso lo tengo bien comprobado en Jalisco también hay escuela de Xiomero paseando un caballo le tocaba correr con el chapo los amigos fue la cuadra una pata tenía lastimada pero la suerte ya estaba echada una apuesta no es cosa de juego si eres hombre de palabra cuando dieron la orden de salida arrancaron parejitos pero el moro tenía el diablo adentro parecía que volaba ratitos de ese modo ganó la carrera se vio de que estaba hecho el morito lo llevaron para el rancho pero el cuaco ya iba herido pude verlo tirado sufriendo les dijeron que no había remedio no quisieron dormir los dueños por el miedo de no volver a verlo el aguila lo montaba cada vez que lo veían corriendo desde de cánsa les traje la historia del chabero y la cuadra chenchu y aunque ya no lo tienen corriendo les dejó muy bonito recuerdo la historia es de un dozañero parecía de más edad fue allá en el valle de Juárez donde corría el alazán era muy bella su estampa muy fino aquel animal el rafa costa fue a verlo para comprar el corcel con billetes al contado a Jabs lo llevo con él cruzó el río en Santa Teresa fue al rancho al amanecer en él se apartó el caballo de Jabs lo vieron jugar de buen grado los caballos él llegó a dominar marcándole buenos tiempos las bolsas les fue a ganar que modesta una sexteta el rafa los va a invitar la bolsa más de cincuenta que abierta les va a ganar a una yegua pico en ancas y los otros más allá el santo niño en las puertas la tierra es caro al brincar todo el camino adelante cada brinco un poco más el rapa y verna su primo solito lo ven cruzar en Salam Park en un derbi de envidia se despertó por el récord que traía alguna gente ofendió tal vez fue por el dinero que el santo niño ganó cuando iba al encilladero algo muy raro pasó al caballo algún veneno un desgraciado le dio la carrera iba ganando y a media tierra cayó el rapa supo quien fue pero su tiempo le dio el santo niño en su vida carreras nunca perdió en su rancho en letras de oro escrito el nombre de yo me he quedado solo soy un prisionero dentro de esta casa que yo construí tanto amor les di y no agradecieron me siento vacío aunque tengo todo y no me falta nada para ser feliz alguien alguien va a decir criticando al modo pero nadie sabe tampoco comprenden cual es mi sufrir soy un pobre viejo a punto de morir pero quiero vivir en donde están aquellos chiquillos que cuidan las noches los que apapacheaban los que me alarmaban con tan solo oírlos llorar que hice mal donde perdí el rumbo si cuidaba todo hasta su respirar hoy quiero mirarlos soy un pobre viejo y no quiero morir preguntando en donde están hijos tan ingratos ya no aguantaron este pobre viejo que les estorbaba y una triste tarde se me alejaban hoy cuento los días miro a la ventana la calle está sola se encuentra desierta espero a mis hijos con la puerta abierta tengo la esperanza que recapaciten y que se den cuenta de lo que dejaron y que sus acciones serán sus traiciones les puede pasar mi caso en donde están aquellos chiquillos que cuiden las noches los que apapacheaban los que me alarmaban con tan solo oír oírlos llorar que hice mal donde perdí el rumbo si cuidaba todo hasta su respirar hoy quiero mirarlos soy un pobre viejo y no quiero morir preguntando en donde están te irá mejor sin mí no quiero que regreses la duda es mora y la pago con creces te irá mejor sin mí hazme un favor no vuelva es tu oportunidad que tu vida resuelva yo no soy el hombre que tú quieres mi problema es bello y son mujeres te irá mejor sin mí te juro cuarto de milla te irá mejor sin mí espero que lo entiendas me encanta tu mirar pero es mejor sin vendar te irá mejor sin mí encuentro un hombre bueno no es por exagerar yo siempre he sido ajeno yo no soy el hombre que tú quieres mi problema es bello y son mujeres te irá mejor sin mí te irá mejor sin mí un caballo por las noches relincha y sale corriendo aseguran que es el diablo y se penecinan al verlo pues lo ven en el panteo anda buscando a su dueño lo mataron en su lomo en tan terrible emboscada pero vivió a su manera le encantaban las casadas el cuerpo le destrozaron varios calibres de escuadra desde ese día hasta la fecha de día no se deja ver aparece por las noches anda buscando ese quien el que lo crió de potrillo y fue su amigo más bien varios hombres de a caballo se armaron de balones con riatas para al azar y lo velaron en el panteón que sorpresa se llevaron cuando el cuaco apareció como el mar que lleva el diablo salieron todos corriendo y en el pueblo se comenta que ese quien todos lo vieron que montaba su caballo asaba che color negro desde ese día hasta la fecha ya nadie lo anda buscando y por las noches se encierran cuando lo oyen relinchando ya se está haciendo leyenda el asabache del diablo oh oh jes el lo how